Por favor, hey, un millón de grases se pasaron. Ayúdenos. Mira, la pesca milagrosa. Rescaten los círculos para formar la frase vértigo en la calle. Es obligación que cada pareja saque solo los de su color. Nosotros somos el amarillo. Ya, a rescatar las cositas amarillas. Ayúdenos. Con la mano, pero esto es difícil. Ya cuando vaya. Ya, ahí nomás. Cuando vaya. ¿No te hicieron más trampas con las otras? Claro. Si no, perfecto. Ayúdenme a ver eso. Gracias. Gracias, gracias. Eso. Es el momento de la pesca milagrosa. Tomen sus cañas. Vamos, juez. Dale bien. Dale bien. Dale como puedan sus huele. ¿A los de dónde? Es una qué? Naranja, naranja. ¿Quién? Para la raja. No, no, no. Entonces no hay nada, no, no hay nada. Mira. Sí, pero ¿cómo? Vértigo en... Cubenaggio, mira y tú pesca. Tú lo pescas. Ahí estoy pescando. Sí, 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 sí. Vértigo en la... Ahí, pues mira, ahí, ahí. Faltan cuatro. Tú, entralo con eso nomás. Ya, apúrate. Verde, verde. Vértigo en la... Acá. Faltan la L. ¡Eso! Ahí, bien, bien. Bien, vamos, vamos. Aquí está. Toma, agárratela. Ya. Bien. Ganamos. Compañan al buggy. Lolo. Ya. Aquí, eh. Ya. Listo. Derecho, luego podemos ver para todos lados. A ver, yo te... Calma, calma, calma. ¿Te lo tiraste al lado? Sí, ahí vamos bien, ¿eh? ¿Te acachás como es? Ya. ¡Vamos, Loperan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se hace? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que juguenel para el lado tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos, que juguenel para el lado tuyo! ¡Vamos! Calma, calma, calma. ¡Vamos, vamos, venel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vien, bien! ¡No ten la calma! ¡Vamos, vamos! ¡No, que fútbol! ¡Piloto! Ven, 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 ven! ¡Vamos, que juguenel para el lado tuyo! ¡Más! ¡Morra, Flanti! ¡Ven, casino! ¡Tenemos ganadores! ¡Vertigores de la tele! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias!